Bien, ya hemos hecho tres pasos, hemos bocetado, aquí tenemos el boceto, del boceto generamos un entintado, del cual le aplicamos una opción de referencia y eso nos permitió ir pintando los diferentes sectores de nuestra importación y ya tenemos más o menos los colores planteados, como un primer paso. Una vez que tenemos todo esto, una cosa que me resulta útil es que, más allá de tener todas estas capas juntas, que lo puedo hacer deslizando hacia la derecha, aún estas capas va a estar asociada a la primera. Si por ejemplo selecciono, me va a seleccionar todas las capas. Esto me va a permitir además la opción de borrarlas o de agruparlas. Aquí tengo el primer grupo, pero este grupo lo que voy a hacer es deslizando de derecha a izquierda, entrar en las opciones, una de estas tres, Lock, Duplicate y Delete. La de Duplicate va a permitir duplicarlo. Y lo que voy a hacer con este grupo va a ser apilarlo, básicamente aplastarla. Hacerlo uno. Y esto me va a servir si yo, por ejemplo, indico que me lo seleccione. Vemos que me lo ha seleccionado completo, diferenciado, distintas, distintas sectores, pero lo tengo todo completo. Y por lo tanto, lo que quiero hacer en este caso, sería pintarlo. Y lo puedo hacer a través de un pincel rápidamente. Y ahí voy a tener como la sombra o la forma básica de mi personaje. De esta forma la voy a mantener por debajo. Ni siquiera hace falta que lo tenga visualizado. Me sirve simplemente para tener la forma registrada, la forma completa.